¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti y me quedo, amor Deseándote, soñándote Y pienso en ti, te imagino a mi lado Pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino a mi lado Besándote, amándote Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti Y me quedo, amor Deseándote Soñándote Pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, tú tan lejos, tan listo Pienso en ti, tú tan lejos, tan listo